¡Buenas tardes! En el día de hoy vamos a hablar sobre 5 nudos que todo buzo debe conocer. Especialmente si tú vas a coger un curso de Dive Master o eres Dive Master, estos 3 nudos vienen en tu examen o vinieron en tu examen, los primeros 3 nudos. Hoy te voy a enseñar 5. El primer nudo que vamos a hacer se llama Bowline, bien facilito. Este nudo casi siempre se usa para amarrar un lift bag. Mira, coge la soga y le haces un loop. Coges la oreja, la metes por abajo, le das vuelta a la soga y vuelves si la metes por dentro. Agarras aquí y le das un jaloncito. Ese nudo se llama Bowline. Es un nudo. El segundo nudo que te voy a enseñar se llama Double Hatch. El segundo nudo se llama Double Hatch Hatch. Este nudo se usa para amarrar el bote a las bollas que están en el mar. Tu tienes una soga que el otro lado está amarrada a tu bote. Tu vas a amarrar este lado. Vamos a suponer que esto es lo que está fijo en el mar, que tú te vas a amarrar. Cuando subes esto, metes tu soga. Tu es tu soga. Aquí lo importante es que la soga esté por encima de esta. Por encima y la pones por abajo y haces un nudo. Y ahora vuelve de nuevo, pero en vez de ponerla por abajo, la pones por encima y metes la soga por debajo. Y ahí hiciste el Double Half Hatch. Ese es el nudo que se hace. Lo más importante es que te recuerdes que es todo. Estoy aquí. En vez de meterlo por abajo, es por encima. La dejo por encima. Por encima y la orejita es la que se mete por abajo. Ese es tu segundo nudo. Que la número 3 se llama Shit Bend. Esto se usa para amarrar dos sogas. Dos sogas. Unir dos sogas. Vas a coger, vas a hacer un loop. En la primera. Loop en la primera. Coges la segunda. La metes por abajo. Ok. Le das la vuelta. Pero tú ves que yo levanté eso por ahí. Vas a meter la soga por el roto arriba. Lo metes por arriba. Y jalas. Y cuando tú jalas, tú ves que la soga se pillan. Y ahí están súper duras. Y ese nudo se llama un Shit Bend. Un nudo fuerte. Ok. Cuarto nudo. Se llama un Square Knot. Ok. Un Square Knot. También se usa para amarrar dos líneas. Lo mismo. Haces un loop. La metes por abajo. En la otra soga. La metes por abajo. Le das la vuelta. Pero esta vez, en vez de meterle por ese roto. No. La metes por acá. Y ahí te va a enseñar. Un Square Knot. Ok. Este nudo no es para amarrar dos sogas. Para que hagan fuerza. Ok. Este nudo es más o menos. Si tú tienes una soga. que vas a tirar hacia un bote o hacia la orilla. Una soga finita que tú puedas tirar lejos. Pues entonces tú tiras esa soga. Amarras otra soga que sea más fuerte. Que no puede llegar tan lejos. Y entonces jalas la tuya. Hasta que tengas la fuerte en la mano. Para eso más o menos. Que se use este nudo. No es recomendable para amarrar soga con soga. Porque con el movimiento. Se puede soltar. Pero. Si tú tienes una soga. Que vas a tirar hacia otro bote. Tu bote está en peligro. Y vas a tirar una soga para que te remolquen. Él te va a tirar una soga fuerte. Pero tú le tiras una soga finita primero. Él va a hacer ese nudo. Tú jalas tu soga. Y cuando tú cojas la soga de él. Entonces la soga de él. Tú la amarras a tu bote. Ese nudo se llama. Square Knut. Ok. Y el último nudo. Se llama. Una figura 8. O. Figure 8 Loop. Ok. Bien facilito. Figura 8 casi siempre se usa. Para. Amarrar una soga. Para agarrarla con un garapín. Ok. Haces tu loop. Coge mucho grande. Le das una vuelta. Pero no lo metas por aquí. No. Sigue por debajo. Y lo metes de abajo para arriba. Y ahí tienes. Una figura 8. Ok. Y de aquí es que se agarre el garapín. Ok. Volvemos de nuevo. Haces un loop. Le das la vuelta. Pero no lo metas por aquí. Lo sigues derecho. Y lo pones por abajo. Y esa es. La figura 8. Or. Figure 8 Loop. Espero. Que te hayan gustado estos 5 nudos. Son 5 nudos muy importantes. Que se supone que todo buzo. Conozca. Especialmente si quieres ser un dive master. Asistente instructor. O un instructor. Buenas tardes. Déjame en los comentarios. ¿Cuál de los 5 fue el más que te gustó? O. ¿Cuál de los 5 tú no sabías? Buenas tardes. O. Tuoo. O. Tuo.